Fue una discusión intensa, yo diría que una discusión muy seria. La ventaja es que todo lo que yo estoy resumiendo aquí en este informe, todo está por escrito, Empresas Públicas de Medellín tiene toda la documentación, tenemos todos los informes de Integral y de dos expertos extranjeros adicionales que nos están diciendo que por ahora podemos tener tranquilidad en este asunto. Esa es, digamos, creo yo que la síntesis de esta reunión, yo quisiera de pronto que el director del Sistema General del Riesgo y el alcalde me complementaran de lo que voy a reforzar. Muchas gracias, gobernador. Yo creo que es un informe muy completo del resultado de la reunión, solamente con una frase que es importante, con base a los informes técnicos, el Consejo toma la decisión de que no hay que modificar el nivel del riesgo que actualmente tenemos. No se aumenta, sigue igualmente y por supuesto los individuos monitoreando. Y lo segundo es que nosotros como Gobierno Nacional siempre somos complementarios y subsidiarios a las acciones que se toman. Yo resalto el liderazgo que ha tenido el gobernador, la presentación técnica, sólida, concreta que se hizo y los resultados importantes que se tuvieron en este Consejo Departamental de Ejección del Riesgo. Muchas gracias, gobernador. Bueno, buenas tardes para todos. Lo primero es que hay unidad de criterio entre todas las partes, de acuerdo a los informes técnicos que hemos recibido tanto el gobernador como yo, como el Gobierno Nacional. Yo quiero agradecerle al Gobierno Nacional la instrucción que hemos recibido desde el primer momento, el presidente Iván Duque, de todo su equipo, la que se ha recibido de parte del gobernador y la mía propia como alcalde de Medellín, a todas las entidades, es que primero es la vida de las personas, segundo el medio ambiente y tercero el proyecto. Esas son las prioridades. Y de acuerdo a esas prioridades vamos avanzando. Es muy importante entender que desde el momento de la contingencia se han venido definiendo unos hitos que son importantes para tener el control total del proyecto y así superar al 100% los riesgos que tienen las comunidades. El primer hito era el de la presa. Hoy tenemos una presa más fuerte, una presa consolidada en la cota 4-18, donde van un 96% de avances las pantallas que se venían construyendo y se seguirá subiendo la presa hasta la cota 4-35, lo cual dará mucha más fuerza y es por donde irá inclusive la vía al municipio de Ituano. Segundo hito importante, el vertedero. Un vertedero que ya operó bajo condiciones extremas durante muchos días, en el invierno de diciembre, y que hoy presenta buenos resultados y está listo para soportar los niveles de agua que van a ir subiendo en su momento cuando se vayan cerrando las compuertas y después se vuelva a hacer de forma controlada el vertimiento de agua de forma segura hacia las comunidades. Según los cronogramas que se tienen de acuerdo al cierre de máquinas, se estaría cerrando casa de máquinas la primera compuerta, que empezaríamos por la compuerta 2 el miércoles en horas de la mañana, lo que supone también que es una maniobra importante que hay que tener también unas contingencias de acuerdo a esta actuación especial y en eso estamos de acuerdo tanto el Gobierno Nacional como el Departamental, la Alcaldía de Medellín y EPM. En ese momento será un hito importante para el proyecto y luego de los días se tomará la decisión en qué momento se cierra la casa de máquinas en su totalidad cerrando la compuerta número 1. Hay que entender una cosa que es fundamental, las prioridades siguen siendo las mismas duras desde el primer día y segundo de la contingencia.